Un esfuerzo conjunto del Ministerio de Cultura, el Ministerio de Salud y la Cruz Roja de Argentina ha permitido convertir un sector de Tecnópolis, predio de 24 hectáreas ubicado en la ciudad de Villa Martelli, en la periferia noroeste del Gran Buenos Aires, en una ciudad sanitaria para hacer frente al nuevo coronavirus. El espacio dedicado a la ciencia, el arte y la tecnología fue inaugurado en 2011 y ahora, con el país bajo cuarentena, se ha reconvertido en un hospital de campaña, preparado para recibir a por lo menos 2.500 personas con síntomas leves de la enfermedad. Cuando empezamos a escuchar los primeros ecos de esta tragedia mundial, cómo llegaba a nuestro país, vimos que Tecnópolis tenía las características necesarias para crear un centro sanitario. La atención en Tecnópolis estará centrada en los enfermos leves de la provincia de Buenos Aires, la más grande del país, lo que permitirá reforzar las capacidades del resto de los hospitales, que quedarán concentrados en la atención de los cuadros más graves. Cada módulo, similar a una habitación, tiene lugar para tres camas y cuenta con servicios de Internet para que quienes sean derivados puedan mantener contacto en línea con familiares y allegados. Personal del Ejército Argentino se encargó de montar los módulos, que contarán con atención sanitaria permanente y servicio de seguridad. Además, habrá un médico por cada 150 pacientes, un enfermero por cada 50 pacientes, una farmacia centralizada y una ducha cada 10 camas. Por el momento es el centro más grande, tiene aproximadamente 2.500 camas y puede expandirse a 5.000, 10.000 y 15.000 pacientes. La idea en Argentina replica la propuesta del IFEMA, la feria de Madrid que en España se convirtió en hospital para hacer frente a la epidemia. Estamos participando en el armado, aportando la experiencia que tiene el movimiento internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja en la administración de este tipo de centros en todo el mundo, en distintas situaciones de emergencia. Vamos a participar con todo nuestro voluntariado en procesos de protocolo, de logística, de administración del centro. Hasta la noche del miércoles se habían confirmado en el país 3.288 casos de pacientes con la enfermedad, de los cuales 872 fueron dados de alta y 159 fallecieron. Con información de la oficina en Buenos Aires, Argentina, Noticias Xinhua.